El gobierno lesado a través de la Secretaría de Salud que preside Aidea Ibares Castro puso en marcha la caravana de salud en la localidad de Las Vigas con acciones de consultas médicas a mujeres embarazadas, atención a la población o enfermedades crónicas, así como consultas odontológicas, aplicación de estudios de laboratorio clínicos, electrocardiogramas, ultrasonido pélvico y obstétrico, mastografías, entre otros, de manera gratuita. Aidea Ibares Castro dijo que la finalidad de estas jornadas móviles es fortalecer la estructura, el equipo y el recurso humano que hace falta para atender la demanda de toda la población y estarán durante esta semana. Reitero que para el gobierno estatal es una prioridad que la población tenga acceso a todos los servicios de salud de manera gratuita. Las unidades móviles de salud especializada se encuentran ubicadas en la cancha de fútbol de Las Vigas, en la que ofrecen más de 20 servicios médicos. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.